Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin, la muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Agu. ¡Aguagas, salta losイ creditos!! ¡No! ¡Ah! ¡Sol signs! Así,otte, salvo, y barro espal productor. ¡Cuán le haces en cuenta! ¡Si ag Islando presa por favor de habla deá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Se quien eres espartano! ¡Sé los que has hecho! ¡Preferiría morir antes que ser salvado por ti! ¿Tú? ¡El Fantasma de- ¡Seguete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los misiones eran reales! Los dioses vinieron a mí y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la Hidra. Pero llegas demasiado tarde. ¡Estamos destrozados! Esas criaturas surgen de la nada. Todos los barcos están destruidos. No quedan esperanzas, Espartano, incluso para ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!